Sí, hoy la verdad que este es un programa de segunda edición y realmente estamos muy contentos porque comenzamos a visibilizar vecinos que quizás en el día a día no sabemos qué actividades realizan y demás, pero sus compañeros dentro del territorio reconocen la actividad que ellos hacen, ya sea desde trabajar con niños, en actividades puramente vecinalistas, o también como en este caso el padre de Cerro Las Rosas, con toda la actividad de tantos años. Entonces es tan importante reconocerlos y saber que ellos, más allá de no tener una actividad específica dentro de lo que es la administración pública, el municipio, el gobierno, ellos realizan y aportan su granito de arena desde el lugar que ellos pueden. Secretaria, ¿recordamos cuántos son los vecinos que se están destacando hoy? Sí, hoy son seis vecinos, sí, de uno por cada uno de los distritos, así que ya los vamos a nombrar ahora. No son tan conocidos por todos nosotros, pero decía sí por los vecinos que votaron y pusieron en evidencia, digamos, cuál es el accionar de ellos todos los días. Así es, hoy lo que queremos es agasajar, culminar este mes del vecino que hemos venido transitando conjuntamente también con distintas actividades del mes del ambiente, siempre trabajando en conjunto con el consejo vecinal y cada uno de los centros vecinales. La verdad que, aparte de que hoy terminamos también este programa de vecinos en territorio, pero yo quería recalcar, la verdad, todo este mes que venimos transitando situaciones y momentos difíciles y un gran aporte de cada uno de los centros vecinales que nos dieron a nosotros del municipio para poder brindar los servicios, como por ejemplo la recolección de residuos en Alto Comedero. La verdad que reivindicar y destacar el compromiso de los centros vecinales que tuvieron este mes, conmemorando, yo siempre digo, conmemorando el mes del vecino y qué mejor forma trabajando. Sí, hoy día quisimos agasajar a todos los vecinos que en el 11 de junio que festejamos su día, hoy se trata de agasajar y bueno, una vez finalizado el concurso con el cual también articulamos con el municipio, el Consejo Deliberante, la Secretaría de Planificación desde la Dirección de Participación Ciudadana, con la cual coordinamos con los centros vecinales para llevar esta actividad a todos los distintos distritos de nuestra ciudad donde están todos los vecinos trabajando en distintos labores y bueno, esto es un cierre a todo este festejo que se viene realizando durante el mes de junio. Gracias. Gracias.